Eh... ¿Felipe Petinato volvió a las redes con todo, Ari? Sí, pensé que hablaba de Canigia, pero bueno, sí, Felipe Petinato después de la internación... No, 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 no. Después de la internación, que había estado, bueno, supuestamente, la familia había dicho que había sido por consumo de estupefacientes, ¿no? Como para ayudarlo en su adicción. Él había dicho que, en realidad, lo estaban internando de prepo, más que nada por un tema de dinero. Bueno, finalmente, como que de alguna manera se está recuperando y está volviendo de a poco a las redes sociales. Este es un posteo que publicó hace 18 horas. Después también, estos en... ¿Qué responde? Perdón, porque, ¿viste? Hazme una pregunta, hazme una pregunta es esto. Sí, claro, ¿cómo tomó el tema de qué va a ser papá? Ah, y hace el chiste de que... Está simulando estar embarazada. Excelente. Sí. Un poco fuerte. Déjame aclararte algo. En su momento se había hablado sobre una supuesta ruptura con Sofía Colosante, su mujer y la madre de Juana Michela. Y pude, bueno, pude establecer un contacto con ella, con Sofía. Lo que me dijo es que, bueno, él se está reponiendo, está mucho mejor. Me dice, estamos juntos. Me dice, Felipe no lo aclaró, pero es la verdad. Estamos juntos. Ya que me preguntaste, lo aclaró a vos nada más. O sea que, bueno, más allá de su regreso y que se ha recompuesto un poquito y que está mejor de salud, sigue con Sofía, más allá de los bemoles y las alteraciones típicas de la pareja. Pero, bueno, está bien y está publicando muchas historias también y está como teniendo ese feedback con su público, con la gente que lo sigue en redes sociales. Yo creo, Ari y Tommy, que cuando alguien vuelve a las redes sociales, no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero bueno, que por lo menos se siente un poco mejor. Porque claramente al agarrar un celular y querer expresarse por ahí es como que está un poco mejor. Sí, no, y el tema de a veces no estar en las redes sociales no es porque no tenga nada que decir, sino no quiere recibir nada. Digo, más que nada, vos imaginate que hay muchos haters y en ese momento cuando circuló el rumor de que él estaba con adicción a las drogas o que tenía problemas, ya de por sí, por su look extrovertido, por su look muy similar al de Maggie Jackson, siempre lo critican, siempre incluso llegan a insultarlo. Y en este caso, bueno, cuando circuló el tema de las drogas, imaginate que de alguna manera lo atacaron mucho y él prefirió resguardarse y salir un poco de las redes. A veces es una indicación médica como parte de un tratamiento para rehabilitarte, que no estés en contacto con personas que no te conocen para que puedas quedarte en tu espacio interior y trabajar y no estar alterándote. Si estás tratando de llegar a un punto, que no te desvíes de ese punto contestándole a gente que te, no sé, botea por culpa de tu padre, por ejemplo, en el caso de... Igual si no hace entender esa gente que sigue gente y mira gente para criticar, para esas cosas horribles, no lo entiendo. Y además es una persona que está tratando. Mirá quien te cause algo lindo, ¿no? Porque para qué, ¿cuál es el sentido? Pero por eso, porque son los haters. Los haters, pero bueno, no solamente... Quisiera entender la cabeza de un hater y sobre todo una persona que está pasando por un problema como la adicción. En vez de tirarle buena onda, ánimos, ¿no? Digo, ¿qué pasa en la cabeza de esa gente? Estaba recuperándole. También lo que dice Niki. No lo entiendo, que te juro... Y la verdeada. La gente que no me gusta, no me transmite nada, que me copia... No la seguís. Pero ni la miro, o sea, ¿cuál sería el sentido? Bueno, y no solamente que volvió... Tenía que dar muy al pedo tener mucha mala onda. Bueno, en ese caso tenés razón. Y no solamente que volvió, sino que se somete a que la gente le haga preguntas. Digo, esto es un síntoma de total recuperación. No, para mí no, discúlpame, pero no. ¿Para vos no? Y por ahí se está yendo como por una lateral del... Por ahí no está prescripto que haga esto. No, capaz que se equivoca. Porque someterte a responder preguntas. Te preguntan cualquier cosa. No solamente... Por responder la que querés. Sí, de esta... No sé, a mí me parece medio extraño. Bueno, es un debate de Instagram que podemos tener otro día, tranquilamente. Sí, vamos cerrando. ¡Nos vemos!